el 4 de julio nuestra iglesia recuerda a santa isabel de portugal reina madre de familia y terciaria franciscana año 1336 españa portugal isabel significa promesa de dios nació en 1271 en aragón españa era hija del rey pedro segundo de aragón nieta del rey jaime el conquistador y diez nietas del emperador federico segundo de alemania le pusieron este nombre en honor de su tía abuela santa isabel de hungría santa isabel tuvo la dicha que su familia se esmerara extremadamente en formarla lo mejor posible en su niñez desde muy niña tenía una notable inclinación hacia la piedad y un gusto especial por imitar los buenos ejemplos que leía en la vida de los santos o que observaba en la vida de las buenas personas en su casa le enseñaron que si quería en verdad agradar a dios debía unir a su oración la mortificación de sus gustos y caprichos esforzarse por evitar todo aquello que la pudiera inclinar hacia el pecado soportar con paciencia que no se cumplan los propios deseos y esmerarse cada día por no amargarle ni complicarle la vida a los demás dicen sus biógrafos que la formidable santidad que demostró más tarde se debe en gran parte a la esmerada educación que ella recibió en su niñez a los 15 años ya sus padres la habían casado con el rey de portugal dionisio este hombre admiraba las cualidades de tan buena esposa pero él por su parte tenía un genio violento y era bastante infiel en su matrimonio llevaba una vida nada santa y bastante escandalosa lo cual era una continua causa de sufrimiento para la joven reina quien soportara todo con la más exquisita bondad y heroica paciencia el rey no era ningún santo pero dejaba a isabel plena libertad para dedicarse a la piedad y a obras de caridad ella se levantaba de madrugada y leía cada día seis salmos de la santa biblia luego asistía devotamente a la santa misa enseguida se dedicaba a dirigir las labores del numeroso personal del palacio en horas libres se reunía con otras damas a coser y bordar y fabricar vestidos para los pobres las tardes las dedicaba a visitar ancianos y enfermos y a socorrer cuanto necesitado encontraba quiso construir albergues para indigentes forasteros y peregrinos en la capital fundó un hospital para pobres un colegio gratuito para niñas una casa para mujeres arrepentidas y un hospicio para niños abandonados conseguía ayudas para construir puentes en sitios peligrosos y repartía con gran generosidad toda clase de ayudas visitaba enfermos conseguía médicos para los que no tenían con qué pagar la consulta hacía construir conventos para religiosos a las muchachas muy pobres les costeaba lo necesario para que pudieran entrar al convento si así lo deseaban tenía guardada una linda corona de oro unos adornos muy bellos y un hermoso vestido de bodas que prestaban las muchachas más pobres para que pudieran lucir bien hermosas el día de su matrimonio santa isabel rezaba por su marido el rey dionisio ofrecía sacrificios por su conversión y se esforzaba por convencerlo con palabras bondadosas para que cambiara su conducta llegó hasta el extremo de educarle los hijos naturales que él tenía con otras mujeres tuvo dos hijos alfonso que será rey de portugal sucesor de su padre y constancia futura reina de castilla pero alfonso dio muestras desde muy joven de poseer un carácter violento y rebelde y en parte esta rebeldía se debía a las preferencias que su padre demostraba por sus hijos naturales en dos ocasiones alfonso promovió la guerra civil en su país y se declaró contra su propio padre isabel él trabajó hasta lo increíble con su bondad su amabilidad y su extraordinaria capacidad de sacrificio y poder de convicción hasta que obtuvo que el hijo y el papá hicieran las paces lo grave era que los partidos políticos hacían todo lo más posible para poder enemistar al rey dionisio y a su hijo alfonso algunas veces cuando los ejércitos de su esposo y de su hijo se preparaban para combatirse ella vestida de sencilla campesina atravesaba los campos y se iba hacia donde estaban los guerreros y de rodillas ante el esposo o el hijo les hacía jurarse perdón y obtenía la paz son impresionantes las cartas que se conservan de esta reina pacificadora su esposo murió muy arrepentido y entonces isabel dedicó el resto de su vida a socorrer pobres auxiliar enfermos ayudar a religiosos y rezar y meditar pero un día supo que entre su hijo alfonso de portugal y su nieto el rey de castilla había estallado la guerra anciana y achacosa como estaba emprendió larguísimo viaje con calores y horrendos caminos peligrosos para lograr la paz entre los dos contendores y este viaje fue mortal para ella sintió que le llegaba la muerte y se hizo llevar a un convento de hermanas clarisas y allí invocando a la virgen maría murió santamente el 4 de julio del año 1336 en extremos portugal dios bendijo su sepulcro con varios milagros fue beatificada en 1526 y canonizada por el papa urbano octavo en 1625 su festividad fue introducida en el santoral católico celebrándose el 4 de julio día de su muerte es abogada para los territorios y países donde hay guerras civiles guerrillas y falta de paz señor y padre nuestro que buscas los santos en todos los ámbitos de nuestra vida tanto en los humildes y pobres como en los reyes y poderosos de la tierra te damos las gracias por la vida y ejemplo de santa isabel y te pedimos por su intercesión que en nuestros países se logre conciliar la paz pero sobre todo la paz en nuestras familias y hogares que los esposos alcancen perdón y conciliación y que los hijos respeten a sus padres y los asistan en sus necesidades en la vejez por jesucristo nuestro señor santa isabel de portugal ruega por nosotros amén